Continuamos con más información. Este jueves santo 18 de abril se realizará la peregrinación a la Cruz del Picacho, evento que promueve el turismo religioso en la Villa de Céspedes. Su promotor, el abogado William Peña Saugal, reitera la invitación para quienes deseen acompañarlo. La peregrinación saldrá este jueves santo a partir de las 6 de la tarde desde la Escuela de Policía Simón Bolívar, en un recorrido de 5 kilómetros hasta la Cruz del Cerro del Picacho. Allí en compañía de miles de tulueños vamos a orar por la paz de nuestro país, de nuestra ciudad, por la salud de nuestros familiares, nuestros amigos, por los presos, por tanta cosa, por tanta necesidad, por la paz de ese pueblo que tanto lo necesita. Quienes deseen asistir y peregrinar con fe deben tener en cuenta las recomendaciones especiales. Agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, un paraguas, linterna, ropa cómoda para caminar, muchísima fe y muchísima devoción. En esta oportunidad vamos a ser guiados en la peregrinación por nuestro amigo Rengifo, Orlando Rengifo Santa Cruz, y muy seguramente vamos a tener la presencia de muchísima, pero muchísima gente y sin duda alguna un buen clima. Los climas van cambiando, pero con la ayuda de Dios nos va a ir muy bien. Importante que vengan y que lleguen muy puntuales, porque salimos muy, pero muy en punto de las 6, sobre todo organizados. No se permite la guachafita, ni nada de aguardientes, ni esas cosas. Claro que en las peregrinaciones del Picacho nunca se han visto, pero es bueno recomendarlo. La peregrinación será acompañada por organismos de socorro. Tenemos el acompañamiento de la defensa civil, ambulancia, cuerpos de socorro, vamos a tener seguridad. Es decir, las peregrinaciones del Picacho es una opción diferente a la de UGA, que es importante también. Pero aquí tenemos más cerca, está nuestra ciudad, nuestro pueblo, seguridad, tranquilidad, es al aire libre, es al campo, es muy bonito. El organizador de la peregrinación, que se hace cuatro veces al año, asegura que ahí en el Cerro de la Cruz del Picacho suceden cosas sobrenaturales. Aquí en la Santa Cruz del Picacho pasan cosas hermosas, bonitas. Si no conoce, venga y conoce. Si ya conoce, venga y reviva esa experiencia de Dios. Aquí los esperamos. Una nueva alternativa de turismo religioso y ecológico en el oriente de Tuluá, donde peregrinar será solo la excusa para un encuentro personal con Dios al pie de la cruz, para orar y pedir por las intenciones personales y por la paz de Tuluá y de Colombia.